bienvenidos chicos al especial 20.000 subs me hubiese encantado hacerlo de otra manera como es bien estar viviendo en la miniatura toca celebrar los 20.000 subs tomando una gran y difícil decisión lo primero que quiero decir es que tenía planeado hacer el especial 20.000 subs de alguna otra manera he estado trabajando en lo que habéis visto en la miniatura en lo que voy a enseñar ahora me hace ilusión poder mostrarlo porque ha requerido un gran trabajo y le voy a dejar hueco al que iba a hacer le daré una vuelta la imagen del canal así que aquí lo tenéis os presento a mini lima limón me hace mucha ilusión poder presentarlo me hace mucha ilusión el trabajo que ha tenido detrás ojalá hubiese sido de forma diferente pero chicos es es algo que quería hacer quería darle un cambio a esa imagen de del canal y pensaba que con class mini sería pero no ha sido así no ha sido así y no quiero dejar de subir contenido así que si has llegado a este momento del vídeo quiero hacerte una pregunta y por favor dímelo en los comentarios qué juego te gustaría que trajera al canal te gustaría que traiga varios te gustaría que traiga uno he jugado a clash royale he jugado a class of clan he jugado a todos estos tipos de juegos supercel y me gustaría enfocarme en juegos de supercel pero vamos a ver de verdad qué opináis quiero de verdad si estás escuchándome qué opinas cuéntame tu opinión que te gustaría ver en el canal te gustaría que suba lo que sea cuéntamelo porque de verdad creo que esta comunidad tiene mucho potencial y no me gustaría abandonarla como tal creo que podemos seguir trabajando hasta el próximo gran juego entonces vamos a hacer una recapitulación de los juegos que se pueden venir de los juegos que podemos hacer como juegos ya existentes y que ya he jugado como he dicho anteriormente tenemos que la royal un juego que lleva muchos años y bueno hemos tenido aquí al buen ver y que es un experto no tengo ese nivel pero podría traeros mis mejores partidas los mejores momentos así que cuéntame un poco te molaría ver algo de clash royale mencionó clash royale aunque ahora mismo está en una mala situación porque en teoría en teoría ayer nos dijeron que clash mini tendría un pequeño hueco en clash royale entonces bueno quizás haya una oportunidad de volver a ver esas minis en en clash royale pues quizás así que dímelo después tenemos brule star es un juego que ahora mismo está en auge y del cual sí que os traeré un vídeo posiblemente mañana porque quiero enseñaros qué ha pasado con mi cuenta de clash mini y brule star porque ha sido un tema solo os digo que estén muy atentos pues hablamos más de más de 500 euros una auténtica locura aún así el juego está ahora mismo como digo en auge y creo que tiene un alto potencial os gustaría también que subiera algunos vídeos que colaborará con algún creador de contenido dímelo después tenemos tres betas actualmente en desarrollo y que me gustaría probar y traeros al canal una vez que vayan saliendo quizás ahí si podamos tener un hueco pero por supuesto de verdad esto quiero que sea una conversación y que me des tu opinión de los juegos tenemos en primer lugar class heroes un juego que parecido un poquito a brule star pero con toda la temática y toda la ip de clash of clan y clash royale se ve un poquito más realista se ve un poco más brutal aunque llevamos dos años sin saber del juego en teoría se sigue desarrollando no se ha cancelado y puede que podamos ver algún gameplay en el canal seguidamente tenemos moco moco es un juego que no me había llamado la atención pero he estado viendo algunos vídeos y visualmente se ve bastante espectacular no sé si lo habéis podido probar o si os gustaría que os trajera alguna novedad del juego o si queréis que os traiga un poco todo me llama la atención porque además podríamos jugar incluso plantear algunos streams para jugar en cooperativo por último tenemos squad buster es verdad que es un juego muy llamativo me recuerda un poquito a la temática de de class mini porque son mini unidades es un juego que está en bastante desarrollo que además lleva p de paula como community manager y que ahí puede haber un gran potencial incluso otro juego que seguro que está desarrollando supercell así que dime cuál de todos los juegos te gustaría ver te gustaría que vaya trayendo un poco lo que a mí me guste te gustaría un tipo de contenido en concreto me encantaría escucharte porque es el momento de decidir hacia dónde vamos mientras se está trabajando todo ayer fue un día muy duro estamos celebrando el especial 20.000 subs decidiendo a qué juego vamos a jugar válgame y es ahora el momento en el que más te pido ayuda porque puede que esto forme parte de lo que van a ser los siguientes meses del canal por supuesto yo voy a dar todo lo que está en mi mano voy a hacer todo lo posible por traer la mejor calidad de contenido y si no puedo traeros un vídeo diario voy a intentarlo al menos cada dos días sé que hay potencial tengo mi tablet preparada para manquear como nadie pero chicos no quiero abandonarlo class mini para mí ha sido un antes y un después ha sido lo que nos ha dado unos momentos de risa y unos momentos increíbles lo que me ha dado una oportunidad de estar aquí formando un poco parte del mundo de supercell vamos a tener al bueno está aquí vamos a tener a nuestro mini lima limón lo quiero lo quiero tener 100% formando parte al menos de momento de nuestra comunidad intentaré preparar alguna imagen de perfil guay en el que salgamos los dos no lo sé de verdad fijaros en los detalles tienen mi móvil tiene mi más bueno pero te voy a quitar la funda vale me vais a permitir que le quita la funda fijaros tío tiene mi maldito móvil estaba súper bien hecho y además tiene mi parche porque bueno aquí aparte de ser jugadores de clan mini somos unos malditos y ricos diabéticos entonces la verdad mola muchísimo me hace muchísima ilusión y creo que no hay mejor manera que hacer mi especial 20.000 que de mano de toda esa gente que me ha estado apoyando durante todos estos meses que habéis venido de parte de beni de infi de fe de toda la comunidad de haber jugado clan mini de clan royal así que de verdad suelo decir de nuevo que muchísimas gracias por estos 20.000 subs para mí es increíble para mí es espectacular algún día llegaremos a los 30 a los 50 a los 100.000 estoy totalmente seguro creo que tenemos un gran potencial pero sólo puedo conseguirlo a través de ustedes de vuestro apoyo y que de que día a día estemos ahí así que siéntete libre de opinar lo que quieres siéntete libre de decir lo que quieras este fin de semana voy a traeros un poco de cómo yo podría generar contenido a lo mejor de brule star o de clash royale por poneros un ejemplo y que también podáis opinar e intentaré traeros un vídeo muy 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 especial a comienzos de la semana creo que todavía hay mucho por hacer mucho por recorrer y sin lugar a dudas voy a estar ahí intentándolo luchando para que tengamos el mejor contenido hasta aquí yo pienso un especial 20.000 muy diferente de como me hubiese gustado un especial 20.000 muy raro no le voy a decir adiós a class mini definitivamente en el canal todavía va a tener un hueco en nuestro pequeño corazón y ahora todos juntos vamos a decidir hacia dónde va el canal muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por ser 20.000 muchísimas gracias por todo darle un saludo al amigo mini lima limón y decidme en los comentarios que se viene nos vemos en el siguiente vídeo bye bye un saludo al amigo mío